Hoy en día nos estamos enfrentando ante una condición que ha puesto a prueba nuestros valores y por supuesto todos los talentos profesionales y empresariales. Hoy quiero compartirle algunas recomendaciones para sacar adelante nuestros negocios. La primera de ellas tiene que ver con hacer un listado de con cuántos recursos dispone mi empresa. Para eso es muy valioso comprender que aunque algunos emprendedores o pymes manejan junto los recursos personales y de la empresa hay que separarlos. Una vez que hacemos esa separación ya vamos a saber a ciencia cierta con cuántos recursos dispone la empresa. También es muy valioso considerar si tenemos alguna línea de crédito pre aprobada la cual me permita obtener recursos frescos para sacar adelante mi negocio. En esta revisión también es muy valioso que nosotros determinemos de cuánta materia prima dispongamos, porque esta materia prima no sólo nos va a permitir obtener un producto terminado sino poderle hacer alguna modificación para poder satisfacer alguna demanda del mercado. También es muy valioso disponer de cuánto producto terminado tenemos y por supuesto de cuánto recurso humano dispone la empresa para poder ejecutar los diferentes planes. Tomando en consideración estas medidas siempre es muy valioso observar el mercado para ver de qué manera yo puedo producir algo que realmente venga a satisfacer una necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!